hola estimados seguidores el día de hoy les vamos a enseñar una de las aplicaciones más útiles que pueden tener al momento de ir a volar su drone se trata de lo que es el UAD AirData como lo pueden ver aquí en nuestro teléfono móvil esta aplicación les permite de manera gratuita tener información respecto a las condiciones climatológicas en el área donde ustedes van a volar tanto en tiempo real como pronosticado en los próximos cinco días ustedes crean una cuenta gratuita como ustedes pueden ver nos está diciendo en nuestra ubicación que ahora mismo hay vientos fuertes y esto es muy importante sobre todo si ustedes están volando el Mavic Mini que es un drone bastante pequeño muy susceptible a lo que son las ráfagas de viento como nos ha pasado esta herramienta nos ayudará a evitar que ustedes tengan accidentes o problemas en donde su drone se vaya con la brisa por temas de no tener la suficiente potencia para regresar como ustedes pueden ver nos está marcando ahora mismo que estamos arriba de los 25 kilómetros por hora en la ubicación donde nos encontramos recuerden que el Mavic Mini solamente tiene una velocidad de viento máxima de 29 kilómetros por hora y eso quiere decir que ahora mismo está muy cerca de ese límite así que le costaría mucho el poder volar y tener control del mismo como ustedes pueden ver también esta aplicación permite jalar la data que el DJI FlyUp almacena cada vez que ustedes hacen un vuelo y les permite replicarla tanto en su teléfono celular como en el sitio web oficial de AirData y esto es muy importante sobre todo si ustedes tienen algún percante o si su drone se pierde y no pueden ubicarlo al tener esta información grabada ustedes pueden verla es importante que ustedes recuerden que deben sincronizar esta data directamente en el DJI FlyUp ustedes van y le dicen sincronizar cada vez que hay una conexión a wifi y cuando ustedes entran y crean su cuenta la configuran y les vamos a enseñar brevemente como se hace como ustedes pueden ver nos está diciendo que ahora mismo hay vientos fuertes pero que desde las 8 y 9 la velocidad del viento va a bajar esta es la mejor herramienta que ustedes pueden tener si ustedes son unos pilotos bien entrenados y orientados y tienen las fuentes de información ustedes van a evitar todos esos momentos desagradables de tener su drone arrastrado por el viento que se les acabe la batería o que inclusive se estrelle mucha gente piensa que con simplemente cambiar del modo picture al modo deportivo es suficiente para evitar estos problemas y la verdad es que no es así cuando hay demasiado viento el Mavic Mini no responde muy bien y se quedarán cortos en los controles a pesar de hacer el cambio además de que pueden gastar más batería prontamente y es posible que su drone ni siquiera logre regresar al punto de destino o partida en este caso como ustedes pueden ver nos vamos a ir aquí a la opción de settings en la aplicación de DJI FlyUp y ustedes pueden ver los videos de los vuelos que ya se han hecho en tiempo real pero les va a enseñar muy brevemente y no con tanto detalle lo que sucede y nosotros lo que queremos son todos los datos que están en la información de telemetría que no podemos ver aquí como ustedes pueden ver en SyncFly Data le damos a autosincronizar los vuelos y esto lo va a hacer automáticamente cada vez que ustedes se conecten a la conexión wifi en su teléfono y se va a ver ser posible observarla en la aplicación de FlyUp Data pueden ver que aquí tenemos otros ajustes en el menú del firmware lo de inclusive desbloquear lo que es las zonas geo bloqueadas por temas de las restricciones de vuelo dependiendo de donde se ubiquen ahora mismo vamos a enseñarles rapidito ahora otra cosa que es cuando crean la cuenta gratuita aquí en el sitio web como ustedes pueden ver ya estamos registrados, es gratuito nada más crean su cuenta de correo y asocian su cuenta de usuario de DJI a la aplicación así que me voy a ir a mis vuelos MyFly y vamos a ver que ahí están los vuelos recientes que yo tengo registrados y ya me está diciendo que en el lugar donde yo estoy hay una alerta naranja que está al viento a 21 km por hora en lo que es el nivel del suelo y ahí me lo está diciendo a diferentes alturas y esto es importante si ustedes van a estar volando alto entre mayor altura mayor va a ser la fuerza del viento y es mucho más probable que pierdan su drone si lo elevan más de lo que deben así que vamos a ver aquí en MyLogs todo lo que son los datos de telemetría almacenados y ustedes pueden ver cómo han ido avanzando con el tiempo porque esto está sincronizado y nos está enseñando los vuelos la máxima altura la mayor temperatura del drone que esta es la data que ustedes no pueden apreciar en lo que es el DJI Fly App aquí ustedes van a DJI Login y van a poner su usuario y su clave de la cuenta de DJI para que automáticamente cada vez que ustedes hagan un vuelo y lo sincronicen lo puedan ver en esta aplicación y esto es muy importante para siempre tener la data en tiempo real y disponible después de cualquier vuelo para evaluar cómo se comportó el equipo mientras estaban realizando el vuelo nosotros hicimos un vuelo con algunos accesorios encima del drone y evidentemente esto causó algunas alertas también lo volamos en un área donde había mucho viento así que le vamos a enseñar aquí nos va a indicar la potencia que tenía la batería el alcance y este de weather nos va a decir las condiciones del tiempo en ese momento y como pueden ver estábamos cerquita de lo que era la brisa así que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque estábamos cerca de las condiciones de brisa máxima o viento que aguanta y ya nos estaba tirando las alertas como ustedes pueden ver en varias ocasiones y a diferentes alturas y distancias de que había mucho viento ustedes siguen estos consejos y verifican las fuentes de condición cargan su batería completa sincronizan la data de vuelo y tienen en cuenta todo esto y van a poder volar bien aquí estamos replicando la data de la telemetría como un video de vuelo de como fueron los controles y la condición que esto no lo pueden hacer en la aplicación del EGI Flyer pero aquí como lo pueden ver está funcionando en tiempo real leyendo los valores de voltaje de batería las condiciones de potencia de los motores en fin esto es muy útil si ustedes quieren entender un poco más de como se está comportando su drone dependiendo de donde estén volando y esto les sirve para evitar accidentes más adelante muy importante para poder asegurar su drone ustedes tienen que comprender en que condiciones van a volar y las capacidades de su vehículo por ejemplo aquí podemos ver más detalles vámonos a casa y vamos a ver por ejemplo otra obligación geográfica y podemos hacerlo cambiamos las coordenadas del lugar donde vamos a estar volando ponemos el nombre de la ciudad y eso nos ayudará a ver cómo se va a comportar el viento en esta ubicación recuerden que el DJI Mavic Mini es muy muy pequeño así que es muy susceptible a fuertes corrientes de viento no es como el Mavic Air ni como el otro otros drones más grandes y ya pueden ver que hay una alerta de que hay un piloto cerca también que tiene la aplicación y que está reportado aquí vemos que a nivel de suelo no hay mucho viento pero en horas de la tarde las brisas aumentan considerablemente y ahí nos está diciendo las alturas estimadas que potencias de viento nos van a estar afectando el equipo el truco aquí siempre es tomar las previsiones antes de tiempo aquí ustedes con cambiar de modo de fotografía a modo deportivo quizás les ayude pero puede que empeore las cosas sobre todo si ustedes están a mucha altura y muy retirados porque al cambiar el modo el consumo de energía se hace mayor y es muy posible que no tengan suficiente batería para regresar al punto de partida esto es lo que causa los vuelos perdidos es decir el tron cuando llega a un modo automático puede hacer dos cosas si llega al modo de batería baja va a lanzar una alerta pero cuando la batería llega a un estado crítico simplemente aterriza donde sea que esté así que si están muy lejos y hay mucho viento puede que no tengan suficiente energía para regresar programen bien sus vuelos tomen en cuenta esta data no olviden seguirnos en las redes sociales estamos en youtube bajo dronisteria y también pueden visitar nuestro canal de streaming army muchas gracias y hasta luego chau